Hace algún tiempo en la provincia de Santa Fe, en la gestión anterior específicamente del gobernador Omar Perotti, se había suscitado un conflicto que tenía que ver con el mundo penitenciario específicamente. Eran varias las demandas que había por parte de los internos tanto de la cárcel de las Flores como de la cárcel de Coronda. Una de ellas tenía que ver, por ejemplo, con la comida, más allá también de las condiciones de habitabilidad y algunas otras que obviamente tenían que ver con el trato cotidiano entre los penitenciarios y los internos de las diferentes cárceles, como lo dije, en las Flores y el penal de Coronda específicamente. Calculo que en gran parte del país, en las diferentes cárceles que existen en el país, las demandas deben seguir siendo las mismas. Habrá que ver cómo asimilaron los distintos penales del país. La situación por la que atraviesa actualmente país, el achicamiento del Estado, llegó a las cárceles. De alguna forma, el mundo penitenciario está acusando, recibo, de que justamente el Estado está tratando de achicarse y de esta forma también hay situaciones que quizás se están agudizando. Hay denuncias que de vez en cuando escuchamos y que tienen que ver no solo con tratos dispares desde penitenciarios hacia internos, sino también con algo más grave. Se habla de torturas específicamente. Con estos temas vamos a meternos, o por lo menos con parte de estos temas vamos a meternos en lo que tiene que ver en la próxima nota. Tiene la enorme gentileza de atendernos. Rodrigo Solá es presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Salta. Su función es examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares justamente de detención. Lo que apunta es a fortalecer la prevención de hechos contra tortura y otros tratos o penas crueles. Rodrigo, Sergio Ferreira es mi nombre. Desde Santa Fe te estoy saludando desde el programa ABC1. ¿Cómo va? Encantado, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en Santa Fe hemos tenido, como dije hace un tiempo, demandas de este tipo y no hace mucho tiempo también, como política de Estado, se ha enarbolado cierta bandera que tenía que ver con mostrar públicamente fotos de presos, lo que en Santa Fe se dio a llamar al estilo Bukele. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué opinión tenés si es que te ha llegado algo de esta data últimamente de Santa Fe? Sí, es una cuestión que ha trascendido, que ya es un tema nacional. Permitime, hay que te explique en un minuto la conformación de nuestros mecanismos. Por favor. Digamos que responden a una convención internacional, que lo que busca es la prevención de la tortura y los malos tratos y que se generen a nivel provincial, y en nuestro caso, que es un Estado federal, también en cada una de las provincias, distintos organismos, que pueden ser comités o comisiones, que lo que trata de hacer es monitorear todos los lugares donde pueda haber una persona privada o con restricción de la libertad y emitir recomendaciones o pedir una actuación directa. Si en un momento hay una, en que nosotros visitamos, por ejemplo, en una unidad penitenciaria, contratamos una situación de tortura o malos tratos, tenemos la capacidad de pedir el inmediato cese, la investigación, inclusive algunos mecanismos como el de Salta, por ejemplo, podemos ser luego querellantes en esos casos. En los últimos años hemos logrado que todas las provincias vayan avanzando en esta generación, pero hay algunas que tienen esta cuestión como una deuda pendiente, y una de esas es Santa Fe. Hay en este momento 10 provincias que todavía no tienen sus comités. Entonces nosotros, que a su vez, aparte de pertenecer a nuestro comité de las provincias y existir un comité nacional, tenemos por ley un Consejo Federal de Mecanismos Locales en el que nos reunimos todos regularmente, y en esta ocasión, durante dos días, nos hemos reunido en Santa Fe, justamente, bueno, como un hecho político por parte de nuestro Consejo Federal, y el primero de los temas que se abordó y que estuvo ayer el presidente de la Corte, el doctor Gutiérrez, distintos funcionarios del Ministerio Público y demás, tenía que ver con la situación de las personas privadas de libertad en Santa Fe, y la necesidad de contar con un mecanismo particular que cumpla con estas funciones que le mencionaba. Entonces ya en el día de ayer, nosotros como Consejo Federal, y estaba también el Comité Nacional, hemos instado a las autoridades de los tres poderes de la provincia de Santa Fe a constituir su mecanismo, en cumplimiento del mandato de la Ley Nacional de Prevención de la Tortura. Así que eso nos parece importante destacarlo, porque Santa Fe es una de las provincias que tiene una población penitenciaria importante, que está transmitiendo estos mensajes que, en gran medida, son contrarios a todos los principios de derechos humanos, a nuestros compromisos internacionales, a los estándares que se van fijando. Entonces nos parece que, aunque hay organismos que trabajan la temática, el Poder Judicial lo trabaja, el Ministerio Público, el Sociedad Civil, la Universidad de Santa Fe y el Rosario trabajan la temática, bueno, poder contar con un mecanismo que sea independiente, que sea autónomo y que pueda tener esta mirada técnica y externa, es siempre valioso para las distintas provincias. ¿Cuál fue, o por lo menos, alguna conclusión parcial de esa evaluación o de esas situaciones que se pudieron ver en este encuentro, Rodrigo? Bueno, hay muchas cuestiones que se repiten a nivel nacional, como bien decía usted, en lo que tiene que ver con las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, eso a su vez repercute después en el acceso a determinados derechos, como a la alimentación, a la salud, a la educación, a la posibilidad de poder transitar todo el tiempo en el que está privada la libertad, cumpliendo con determinadas fases, que es lo que permitiría la resocialización, y que eso es muy difícil poder cumplir en condiciones de hacinamiento, de sobrepoblación, pero Santa Fe tiene una característica particular que se presenta mediáticamente, pero que, bueno, es una realidad, que tiene la problemática del crimen organizado, ¿no? También adentro de las cárceles, que fue, bueno, lo que tomó conocimiento nacional e internacional, ¿no? Entonces, que eso requiere una especial atención, una especial consideración, Un abordaje diferente. Exactamente, ¿no? Un abordaje también para conocer, efectivamente, hacia el interior de cada una de las instituciones, entenderla como un territorio y quién ejerce el poder hacia el interior de esas instituciones, para poder desarrollar las distintas tareas y funciones, incluso en el caso de existir un mecanismo de prevención que pueda realizar también sus funciones en un contexto de seguridad, ¿no? De cada uno de los integrantes. Entonces, nos parece que ese es un tema especial que tiene la provincia de Santa Fe, pero en particular hay que decir que es Rosario la situación, que merece una atención diferenciada en relación al resto de la realidad del país, que muchas de las temáticas son comunes. ¿Vos decís que lo que ocurre en Santa Fe y específicamente en el penal de Rosario es único en el país? Por lo menos a esa escala nosotros no tenemos conocimiento, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo trabajo en la provincia de Salta, tenemos casos que están vinculados a crimen organizado, casos de sicariato, por ejemplo, pero no tenemos todavía, digamos, las proporciones, por supuesto, son absolutamente diferentes a lo que pueda llegar a suceder en la ciudad de Rosario, ¿no? Entonces, eso, por decirlo en términos comunes, es una novedad a nivel país, digamos, cómo está avanzando. Nosotros en Latinoamérica tenemos otra experiencia, venimos de participar de un encuentro con distintos mecanismos nacionales y hemos conocido Paraguay, Ecuador y otros lugares en los que cárceles o pabellones están absolutamente controlados por crimen organizado, ¿no? Entonces hay un desplazamiento del control y el poder a estos grupos, ¿no? Entonces, también estos mecanismos y los propios poderes del Estado los viven como una preocupación y están trabajando también de manera especial esta situación, ¿no? Entonces nosotros sentimos que todavía estamos en un nivel preventivo que se puede evitar llegar a esa situación, pero que necesita un abordaje especial. Te iba a preguntar eso, si hay experiencias, porque debido a que se necesita justamente un abordaje diferente a lo que se prevé para otro tipo de penales, si había experiencias, lo acabas de mencionar, se me ocurría también que la experiencia en Colombia, posteriormente la experiencia en México, quizás tenga antecedentes en cuanto a lo penitenciario, en cuanto a lo carcelario, pero se me ocurre también pensar en las cárceles de Brasil con el Comando Vermelio, que, bueno, sus altos mandos están justamente en la cárcel, pero siguen teniendo un poder directo sobre las decisiones. Lo último que ha pasado en Ecuador también me lleva a pensar que hay algo de lo cual se pueda llegar a tomar experiencias para, bueno, justamente prevenir situaciones similares aquí en Argentina. Exacto, y algo que coincidían en todos estos casos que usted mencionó es cómo repercute en el exterior, digamos, lo intramuro, cómo repercute en el exterior la posibilidad del crimen organizado, y planteaban también como una gran preocupación cómo estas bandas organizadas que ejercen el poder en una determinada institución carcelaria tienen muy fácil acceso a la posibilidad de reclutar a los jóvenes que pueden estar privados de libertad por otros motivos que no están vinculados con narcotráfico o con otros actos de crimen organizados, pero los reclutan dentro de sus bandas y no tienen otras posibilidades. Y así de esa manera esa banda no solamente tiene un ejercicio del control hacia el interior de las unidades sino que tiene la posibilidad de expandir su territorio hacia afuera de las cárceles. Entonces también la posibilidad de delinquir fuera de las cárceles desde esa estructura organizada y protegida en el marco de una cárcel. Rodrigo, se me ocurre que estudiando o hablando de estos casos quizás pase a un segundo plano el resto de la población carcelaria. Estoy hablando de cualquier penal no necesariamente uno en especial y eso también repercute el hecho de que ya planteemos de entrada déficit en la cuestión habitabilidad por ejemplo y el hecho de que nos enfoquemos en una parte que tiene que ver con el crimen organizado pase a segundo plano el resto de la población carcelaria y eso también se transforma en un inconveniente. Sí, por supuesto no hay que perder de vista cuál es la finalidad de la pena la finalidad en la Argentina de la pena es que la persona pueda resocializarse esté preparada para el momento en que salga en libertad para llevar una vida conforme a los cánones normales y no vuelva a delinquir entonces para eso hay ciertas proyecciones de fases de etapas y demás y es a lo que se aspira nosotros también entendiéndolo en términos prácticos nosotros como sociedad necesitamos que el servicio penitenciario funcione correctamente porque estas personas vuelven a la sociedad en algún momento no tienen pena de muerte ni se va a poder reinstalar en lo inmediato porque son tratados internacionales que para poder renunciar hacen falta 10 años 20 años entonces todas las personas vuelven a la sociedad en algún momento entonces nosotros necesitamos que los servicios penitenciarios sean servicios técnicos profesionales que funcionen como auxiliares de la justicia que tengan áreas especializadas y que puedan hacer este acompañamiento en relación también a cada uno de los delitos que cometió la persona no es lo mismo una persona o el tratamiento que se puede dar a una persona que cometió un delito contra la propiedad a que cometió un delito contra la integridad sexual de una persona o estos casos de crimen organizado entonces esa posibilidad de hacer determinadas clasificaciones diferenciaciones y tratamientos especializados se ve impedido cuando se dan estos números excesivos de sobrepoblación entonces nosotros por ejemplo en Salta que son los datos que yo más manejo según los datos del servicio penitenciario hay un 41% de sobrepoblación pero cuando nosotros medimos de acuerdo a todos los estándares internacionales eso asciende al 150% y en algunas cárceles llegamos hasta el 700% de sobrepoblación es inhumano son niveles sumamente alarmantes y que no afectan solamente a la persona privada de la libertad sino al propio personal del servicio penitenciario que se ve desbordado en su posibilidad de actuación y acompañamiento y repercute también en un estrés laboral nosotros decimos que también digamos mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del servicio penitenciario descomprimiría esa situación prevenir abusos y malos tratos generar buenas condiciones también para la gente que trabaja en una temática que es muy compleja y que afecta sensiblemente a todas las personas que se dedican a esta cuestión Rodrigo como última respuesta y sintética te pido porque me hace acordar todo esto que estás diciendo esa para mí odiosa estadística reitero esto es a título personal esa odiosa estadística que de vez en cuando se ve publicada en los medios de comunicación de un preso le cuesta al Estado tanto y ponen una cifra monstruosa que no se condice con lo que estamos diciendo en absoluto porque se da como que bueno un preso cuesta tanto como que si se pusiera en el bolsillo del preso esa cifra claro no no eso por supuesto que nunca va al bolsillo del preso siempre inclusive cuando tienen la posibilidad de labor terapia son cánones sumamente bajos en Salta se paga a la persona que puede trabajar 800 pesos por mes y si es mujer 400 pesos entonces se le denomina peculio entonces tampoco es que cobran un sueldo dentro de las cárceles si digamos lo que es importante señalar es que hay que atender también a las distintas vías de posible corrupción que puede llegar a haber en el manejo de los presupuestos hay servicios que están licitados entonces que es importante considerar también ese análisis para que digamos ese presupuesto que tiene que ver con una decisión social que nosotros decimos una persona cometió un delito la pena es la quita la libertad pero lo único que se quita es la libertad entonces ese consenso social que tiene que ir a una cárcel pero en cárceles en óptimas condiciones también ese presupuesto que efectivamente llegue digamos para cumplir con todos los servicios necesarios en términos de la dignidad de las personas Rodrigo te agradecemos muchísimo tu tiempo bueno muchas gracias y bueno un saludo grande igualmente igualmente Rodrigo Solá presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Salta estuvieron reunidos aquí en Santa Fe porque se realizó un encuentro con referentes de todo el país en donde se evaluó la situación de las personas privadas de su libertad y casos de tortura bueno con él hablábamos al respecto y me quedo con esta conclusión en Rosario en Santa Fe específicamente en Rosario se necesita un abordaje único en cuanto a su concepción la situación del crimen organizado y como eso se inserta en el mundo penitenciario para atenderlo y me parece que también debe prestarse atención sobre todo después de la figura del gerenciamiento de bandas delictivas justamente a través de las cárceles o a través de los muros de las cárceles de las cárceles